Hola, buenas gente, bienvenidos a este nuevo video En este caso es para hacer una entrevista al mejor youtuber de España Y posiblemente uno de los mejores del mundo en español Sobre lucha libre, sobre wrestling, sobre el auténtico pressing cards Él es Mr. Luisette Rayman, así que... Bueno, pues empezamos Pues lo primero, darte las gracias por haber aceptado Y bueno... Bueno, ¿tu nombre es real? Luis Laguna Vale, ¿cuántos años tienes? 16, para 17, nada Vale, ¿de qué ciudad eres? De Valladolid Vale ¿Cuándo y cómo empezaste a ver el wrestling? Empecé... Pues lo veía de pequeño Pero hubo un tiempo que lo dejé sobre más o menos 2009 hasta 2000 Yo me volví a encontrar cuando estuvo Jericho haciendo pareja con Big Show Y me volví a aficionar así, de repente Pero se puede decir que empecé en la era de jugar con un char de SmackDown Vale ¿Y por qué te gustó el wrestling? ¿Por qué quisiste verlo? Al principio pensaba que era real Luego, al poco tiempo me pensaba que era como una especie de teatro Me parecía un entretenimiento y divertido al fin y al cabo Vale ¿Y cuándo decidiste entrar a YouTube y subir vídeos sobre lucha y eso? Nunca hubo un YouTube... Hablando de 2012 Todavía no había ningún YouTuber de Big Show en español Entonces, pues, decidí subir yo el wrestling 28 en español ahí con el videojuego y demás Un canal que luego me cerraron por... Pero ahí empecé, ¿se puede decir? Ah, vale ¿Y cómo se te ocurrió crear tu nombre de YouTube? El de Mr. Luisete Rayman ¿Cuál es tu luchador favorito? De rock y gran... Actualmente eran de rock Pero cuando estaba de rock, sin duda con rock han muerto Vale ¿Y la diva? Mi diva favorita es Natalia ¿WWE o TNA? De WWE TNA siempre ha sido la tenda Ahora ya no está dando tan buen producto Pero siempre ha estado bien Vale ¿Y además del wrestling de Estados Unidos Ver la lucha mexicana o el puro resu japonés? No sé si lo vi esto ahora con el Japan Pro Wrestling y el Style Styles Pues lo veo más Aparte, la lucha mexicana la veía cuando la echaban en marca alguna vez Pero nunca... Es cierto que es muy... Muy especie de... Espezo de saltos y maniobras Sí Pero tampoco nunca me llegó a llamar la atención del todo Vale ¿Y te gustaría trabajar algún día en algo que vaya con la lucha o solo es una afición? Claro que me gustaría, pero me da a mí que va a ser difícil Por falta de tiempo, como los luchadores indes Las cosas pues se limitan bastante No llego al metro ochenta Como para ponerme a la lucha con gente de dos metros Y un poco aquí en Valladolid no hay ninguna escuela de esas En Madrid, hay unas cuantas en Barcelona En Valladolid no En Valladolid no es difícil Vale ¿Cuánto tiempo crees que seguirás en Youtube? ¿Mucho o poco? Por ahora no voy a dejarlo Que me salga algo mejor Unos estudios muy serios Y tenga que dejarlo de lado No dejarlo un poquito más de lado Pero por ahora yo creo que me queda bastante tiempo Por hacer vídeos Porque incluso hay gente que es como siempre Que sobrepasan los treinta años Y siguen haciendo vídeos Yo creo que no hay problema O sea, se tiene Y además rueda el tiempo para subir vídeos Así que no creo que haya problema Vale ¿Y un mensaje que le deis a esas personas Que llevan poco tiempo O apenas están empezando en Youtube? Que no se ríen Porque muchos de ellos Que están Y a la semana Así se cansan Y la clave del éxito es Seguir, seguir, seguir Sin nunca cansarte Y cuanto más sigues Más posibilidades Posibilidades tienes de triunfar Pues hay gente que tiene Y lo consigue a la primera Pero que no lo intenta Sí, bueno Algo parecido me pasó a mí Porque cuando empecé Subí 4 o 5 vídeos Y lo dejé Y luego dije ¿Pero por qué lo dejo? Si es lo que me gusta Pues seguir subiéndolo Y ya ha cumplido un año el canal El mío va camino de 2 Incluso La llevo más años Llevo 2 bonacetas Ah bueno O sea, faltan 2 partes Hacerlo para atrás Y joder De seguir Si lo dejas Luego dices Que no consigo visitas Pues porque no subes No se puede Otra cosa Y bueno pues Esto es todo No era muy largo Darte las gracias otra vez De nada Bueno pues Hasta luego Adiós